De aquella bicha que era nuestro Solo me queda triste recuerdo Tan pasajero fue tu cariño Y ya dejaste todo al olvido Y ya dejaste todo al olvido Y ya dejaste todo al olvido Música Aquella bicha era mi gloria Tu año agoró que tumbar Y tu mi amada muy cariñosa De Yiba Aricé Cantar Nunca me olvido de tu cariño Tal vez un día que era el destino De Yiba Aritaputu Tal vez un día que era el destino De Yiba Aritaputu De Yiba Aricé Cantar De Yiba Aricé Cantar De Yiba Aricé Cantar De Yiba Aricé Cantar